Hola manzanitas, les habla Aleja. Este mes les estamos dejando tips scraperos con acuarelas que seguramente muchas o todas puedan conseguir en sus países. Estoy trabajando en colaboración con mi amiguita Gloria de Notas Glamour Arte y Scrap y nos estamos inspirando en celebrar las profesiones del mes de mayo. Mis primeras tarjetas son para celebrar el Día de la Enfermera que fue el 12 de mayo. Esta es para celebrar el Día del Maestro que fue el 15 de mayo y les voy a estar mostrando una tercera versión que es esta para celebrar el Día del Comerciante que es el 23 de mayo. Hice dos versiones de las tarjetas para el Día de la Enfermera porque en mi trabajo tenemos dos enfermeras jefes súper queridas a las que les quería regalar estas tarjetitas y por eso hice dos. Para la primera yo voy a hacer unas manchitas de acuarela súper sencillitas porque la verdad es que no es que sea muy buena pintando ni mucho menos. Voy a usar mi mat de teflón, esta es una superficie no porosa que me permite ponerle calor, agua, pintura, etc. sin que se dañe. Y este set de sellos que es de Laonfone que se llama Get Well Soon, como mejorate pronto. Yo estampé a esta pollita que es como una enfermera, es súper linda. Y también estampé este frasquito que es como un frasco de medicamentos. Yo estoy usando tinta Versafine negra para después poder usar acuarelas, es decir, es una tinta que no se riega después con el agua, una vez que se haya secado bien. Voy a usar mis acuarelas Gansai Tambi, estas son unas acuarelas metalizadas muy bonitas. Yo se las compré a Claudia Posada. Y bueno, básicamente funcionan igual que cualquier acuarela, pero yo quería darle como ese toque metalizado a esta tarjetita y bueno, llevaba un buen tiempo sin usarlas, entonces por eso decidí. Estoy usando un pincel con depósito de agua, pero cualquier pincel funciona bien con las acuarelas. Aquí lo que les quiero mostrar es que pongo primero una base amarilla y fíjense que pongo un poquitito de rojo en la parte superior e inferior del pollito para, digamos, difuminar. Y que no sea tan amarillo, sino que tenga un toquecito de naranja. También estoy usando un azul mezclado con mucha, mucha agua para darle como sombrita al gorrito. Si alguien sabe cómo se llama el gorrito de las enfermeras, me lo deja porfa en un comentario porque se me olvidó. Ahora, para pintar el frasquito estoy usando esta que es como un tono perla, perfectamente, le podrían dar un poquito de sombra con negro y mucha agua para que sea un color muy, muy clarito. Igual le podría dar sombra casi que con cualquier otro color. Para la tapita voy a usar un poquito de azul, fíjense que entre más agua le ponga, al color más claro va a ser. Y finalmente puse un poquito de rojo en el corazoncito. Aquí estoy retirando como el exceso de mi pintura si eso es necesario. También agregué un poquito de rojo para el piquito de la pollita enfermera, que de verdad que me parece una ternura, es muy, muy bonita. Y ahora voy a la base de mi tarjeta. Mis tarjetas son de 7 por 11 centímetros más o menos. Ese no es un tamaño de ninguna forma estándar, pero es un tamaño que a mí me gusta porque no soy buena para hacer tarjetas tan grandes. Ahora voy a usar el tercer sello de este set, que es esta curita que me parece una ternura. Y estoy usando tinta VersaMark para estamparla. Esta tinta, como pueden ver, es así medio transparentosa, la mía ya está medio sucia, pero lo que tiene es que es como pegajosita, se parece un poquito a la vaselina. Y eso me va a permitir ponerle unos polvitos de emboss. Para las que no sepan, estos polvitos son una especie de plástico muy, muy finito que se derrite con el calor, con el calor, que es esto que me están viendo poner acá. Yo estoy usando unos que son transparentes, estos se los compré a Villanar Boleda de dulzuras mágicas. En la cajita de la descripción les voy a dejar, procurar dejar los links a las tiendas donde usualmente yo compro mis cositas por si les puede servir. Y ahora como me vieron, le puse calor con mi pistolita de calor para que esos polvitos de plástico se derritan y eso va a hacer que este estampado sea resistente a las acuarelas que le voy a poner encima. Yo voy a coger un poquito de la acuarela perlada y de la acuarela que es azul. Le voy a poner un poquito de agua, yo siempre tengo este spray de agüita que es de Hello Kitty. Y fíjense que lo puse en un bloquecito de acrílico, o sea también en una superficie no porosa para empezarlo como a repartir por la tarjeta. Y había usado notas adecidas o post-it para marcar el borde de la tarjeta y que no se manchara pues como el otro lado. Igual se manchó un poquitito pero creo que pues no pasa nada. Ahora hay que dejarlo secar bien, ojalá con algo grueso encima para que no quede curvo porque estaba bastante mojadito. Este set de sellitos de Lanfauna, también tiene sus troquelitos a juego, entonces yo los voy a ubicar con un poquito de cinta. Este es washi tape que es fácil de quitar sin que dañe el papel y lo voy a pasar por mi sidekick que es como una mini big shot. Esta la compré en vainilla scrap y estoy súper enamorada. Ahora para terminar como mis acuarelas son perladas y tapan bastante la tinta, yo usé un marcador indeleble negro para volver a pintar los ojitos y la nariz. Y finalmente también con un marcador indeleble dibujé esta crucecita como en el gorrito de mi enfermera que me parece una ternura de verdad. Entonces fíjense que en el fondo las acuarelas son manchitas y me parecen muy bonitas y bueno tienen como ese toquecito perlado. Hacía mucho tiempo había estampado y pintado esta muñequita enfermera preciosa que tiene como una bolsita de solución salina. Y este conejito es lleno de curitas, de hecho la había pintado en casa de mi amiguita Glory con mi amiguita Ceci. Entonces la voy a usar. Si se fijan puse un poquito de acuarela en la base, en el acrílico, le espolveré un poquito de agua. Y desde el borde con mi pincel lo que hice fue como arrastrar gotitas para hacer manchitas parecidas a manchitas de agua en el fondo de mi tarjeta. Para esta base de tarjeta que también es de 7 x 11 cm yo usé cartulina Torreón que la pueden encontrar en Vainilla Scrap que es la cartulina que suelo usar para muchas de mis tarjetitas. Y así pues el efecto es como de acuarela muy bueno. Para el sentimiento yo voy a usar este set de sellos que es el set de Sofía de marca Dulce Manzana que dice Feliz Día. Sé que lo uso mucho pero es que de verdad que me parece como lo más adecuado para estas tarjetas y es perfecto para el tamaño que yo suelo usar. Usé tinta Versamark que es la misma tinta pegajosa que les mostré ahorita. Luego les espolvoreé polvitos de embossing pero esta vez blancos y ahora los voy a derretir con mi pistolita de calor. Estas pinzitas que me ven a usar les dicen como tweezers y lo que tienen de bueno es que cuando uno las aprieta abren y cuando las deja apretar se cierran entonces no hay que hacer mucha fuerza. Yo pegué mi base de tarjeta directamente a esta base azul oscura para que combinara con mi enfermera y con las otras partes. Y ahora voy a usar cinta de montaje, esta que tiene como foamy y cinta de doble cara para ponerle relieve a mi tarjeta. Para mí es muy difícil hacer tarjetas que no tengan relieve, como que no tienen el mismo encanto así que todo siempre lo que yo hago tiene relieve. Como se dieron cuenta tenía un banderín en el que había estampado un letrero que dice gracias. Y también lo pegué simplemente con cinta de montaje. Ahora, vamos a pasar a la tarjeta del día del maestro. Yo hice esta cajita que es como un marquito. Si no la saben hacerles voy a dejar el link de mi amiguita. Yo usé el link porque ella las enseñó a hacer y ahí es de donde yo aprendí a hacerlas. Yo usé ese marquito. Básicamente la pieza de base era media carta. Y ahora con esta cartulina negra que simplemente tiene la medida del interior de mi cuadrito. Yo quiero hacer como un falso tablerito. Como que quiero ponerle mugrecito, pero mugrecito blanco y verde como si fuera de tizas. Es como el que realmente tenían los tableros cuando yo era niña. Yo sé que ahora los tableros muchas veces son blancos o que son, bueno, como de otro color y que usan, no tizas, sino que usan marcadores. Pero bueno, a mí me tocó todavía cuando era niña la tiza y los tableros negros o verdes. Entonces eso es lo que quiero como reproducir. Fíjense que le puedo poner un poquito de agua para quitar algo de acuarela si me sobra. O bien podría poner más acuarela en mi mat de teflón para manchar más el tablerito. Pero básicamente lo que quería era eso, como manchar el papel que parezca a tiza. Y por eso son como tan buenas estas acuarelas, aunque podría funcionar perfectamente con cualquier acuarela blanca. Estoy pegando el fondo de mi tablero con una cinta adhesiva. Esa la compré en el Dollar Tree, muy barata. Esa valió 4 mil pesos, eso es un poquito más de un dólar. No es muy fuerte, pero funciona bastante bien para hacer tarjetitas que no van a soportar mucho peso. Tengo también un letrerito que dice Feliz Día. Ese es un troquel de Carolina Mejía de mi tienda de scrapbook. Es muy viejito, pero creo que todavía lo pueden conseguir en Vainilla Scrap. Y lo voy a pegar con esta peguita que me gusta un montón. Ya me han visto usar antes, que es de la marca Zig. Porque tiene como una puntita de lapicero, entonces es perfecta como para eso. Entonces ubiqué mi feliz día. Y me parece que el hecho de que sea así como plateado le ayuda un poquito a parecer como tiza. También recorté dos manzanitas. Estas las imprimí simplemente de internet, de cualquier hojita de Pinterest que alguna vez encontré. Son simplemente manzanitas y les voy a poner un poquito de pegamento. Hay una manzanita que tiene una carita y la otra no. Simplemente las voy a ubicar como en la parte superior, no, inferior derecha de mi tablerito. La segunda manzanita que es la que tiene ojos la pegué con un poquito de cinta de realce. Y básicamente este es mi tablerito. Yo voy a usar un poquito de papel craft. Este lo tenía, de hecho en este papel vino otro papel. Es como papel de reciclaje por así decirlo. Y yo me voy a ayudar con mi cuadrito que ahora es un tablero para recortar la pieza que yo necesito. Para que sea como el forrito o el sobre de mi tablerito. Me pueden creer que está pasando el señor de los helados hasta ahora. Si oye un pito, es el pito del señor de los helados que está pasando por mi casa. Y bueno, fíjense que puse un poquito de pegamento en la esquina. Después de haber recortado con regla y bisturí. Y simplemente voy a poner uno sobre el otro. Para que quede como el sobre de mi tarjeta. Que realmente es un cuadrito. Para marcar ese sobre yo voy a troquelar la palabra feliz día. Ah no, profe. Con estos troquelitos. Hay muchos troqueles de letras en muchas tiendas en mi país. La idea es que escojan uno que les guste. Pero sí que me parece fundamental tener algo así. Que les permita como troquelar las palabras que uno quiere. De ese mismo set que había impreso. Donde saqué las manzanitas. Saqué este cuadernito. Que si se fijan es verde. Y pues combina bien con las letras que les quiero poner. Entonces simplemente le puse un poquito de pegamento. Y lo voy a ubicar aquí como en la mitad. Más hacia la izquierda. Y a pegar también mis letricas que hice en profe. Y entonces una vez que se saque el cuadrito del sobre. Pues dice profe, feliz día. Y en ese cuadrito perfectamente puedo poner algunos dulcecitos. Y así queda como una especie de sorpresa. Para la tercera idea hay unas partes que no están grabadas. Pero igual les voy a explicar. Es muy sencillo. Fíjense que la base de la tarjeta es de cartulina craft. Tiene una base encima que es café. Y un pedacito de cartulina de acuarela. Yo solamente hice manchitas con mis acuarelas. Es muy sencillo. Y luego puse con el azul manchitas. De la misma forma que hice en la primera tarjeta. Ahora, tengo este set de sellos. Este se lo compré a Andrea de Gosen de Papel. En la cajita de la descripción les voy a tratar de dejar los links de las tiendas donde yo compro mis cositas. Y aunque es un sello de planner. O sea, de agenda como para la cocina, la comida y esas cosas. Las compras, el pago. Pues me parece que es ideal para celebrar el día del comerciante. Pues porque son un montón de cositas que se pueden vender, comprar, etc. Y creo que era... Bueno, fue lo mejor que se me ocurrió para esto. Y creo que el resultado al final fue muy bonito. Yo los estoy estampando simplemente con bloque acrílico. Tinta Versafine negra. De la que me permite pintar con acuarelas. Y estoy estampando en una cartulina torreón por el lado que es acuarelable. Porque esta es una cartulina que tiene como la particularidad de que tiene un lado más liso que otro. Entonces estoy usando el lado rugoso. Ahora voy a pintar un poquito... Les voy a poner esto un poquito rápido. Fíjense que yo combino colores. Por ejemplo, en la parte inferior de este mini tag. Puse un poquito de verde para que el azul sea un poquito más oscuro. Tengo además unas acuarelitas por ahí líquidas que espero estarles mostrando este mes de donde saqué el negro. Porque este set de acuarelas pues no trae negro y sí que quería como hacer un gris. Así que mezclé un poquito de esa acuarela negra con la acuarela perlada que trae este set de Gansai Tambi. Y lo voy a usar para el carrito del mercado, para los cubiertos, también para las tijeritas porque de alguna forma son como así metalizadas. Pero para el mango de las tijeritas quería que fuera un gris más clarito así que le eché un poquito más de perlado. E incluso le podría echar un poquito más de agua también para aclarar. Agregue a las otras figuritas otros colores. Dependiendo de qué tanta intensidad del color yo quiero le pongo más o menos agua a la acuarela. Por ejemplo, fíjense que en esta estoy usando un rojo más oscuro pero luego si le echo un poquito de agua va a ser un tono más clarito y así. También puedo combinar colores, por ejemplo, combiné azul con rojo para el capacillo de mi cupcake y que sea como un tono más oscuro. Digamos que no es café pero se parece un poquito. Y bueno, después de que terminé de pintar estas piezas súper pequeñitas las recorté con mucha paciencia. Dejándoles un bordecito blanco alrededor que hace no solo que sean más fáciles de recortar sino que pareciera que el acabo fuera más pulido. Entonces ahora simplemente voy a poner pegamento blanco detrás de todas mis piecitas y las voy a ubicar en la parte de abajo. Aquí no quise poner el feliz día sino que este tiene un letrito que dice hola que me parece una preciosidad. Y simplemente le dije así. Voy a poner todas mis piecitas como así repartidas un poco. Y espero que esto simbolice de alguna forma lo que un comerciante hace. Les dejo aquí como el resumencito de las tarjetas que hice. Ojalá les haya gustado. Recuerden que pueden participar con nosotros en el reto, en el grupo Arte y Papel. Y que vamos a estar sorteando un set de sellitos súper lindo. Solo hace falta que nos compartan sus fotos o sus videos. Y si este video les gustó no se olviden de regalarme un like, de comentar, compartir, suscribirse al canal si no lo han hecho. Y por aquí les dejo otras ideas que pueden ver.